La compasía vaya a cuarenta, toma, que toma, y va a empezar con un número de categoría. Señoras y señores, el escapismo de la muerte, la gente dice. ¡Ole! Señoras y señores, el escapismo de la muerte me consigue. Que nunca se ha visto en los escenarios del mundo. Pero ustedes vayan a tener la oportunidad de que venga, o que se le quiera a él. Vayan a tener la oportunidad de verlo. Sí, en el camino de la muerte. Y si alguien va visto por ahí, oye, es el único en la boca, ¿vale? No le vamos a evitar la ilusión a un niño y a la niña. Niño, sube esa música. Toma, que toma, escapismo de la muerte. ¡Un valentón! ¡Ale! ¡Apoglia de ver! ¡Mira, mira! ¡La iglesia, María! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, miña! ¡Y! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué sendita! Señoras y señores, el amán, antes de ir a flamenca. ¡Vamos allá! Pero la metimos en una academia y mira, 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 lo que nos molesta es un reino de la suerte de la ley. Y la madre se va a meter ahí. ¿Por qué no huban ido? Ya vamos a irnos. Y no sabemos, señoras y señores, qué es lo que va a ocurrir. Pero mira, así va. ¡Vámonos, vamos! ¡Ole! ¡Va, va, va! ¡Oma niña! ¡Ve, ve! A la planta me da noche bien, pero ella se atreva. Ahora vamos a buscar a una mano y los cerros. A ver, mano arriba. Voy a bajar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, niño. Toma. Toma ahí. No te muevas, no te muevas. Quédate ahí, niño. Ahí ya está, ya está. ¡Tiendo! ¡Álele! Cierra. Señora y señores. ¡Vamos para arriba! ¡Dale! 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 ¡Ale va! ¡Ale! ¡Señores y señores! ¡Viva esa niña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abre los coches! ¡Ven por acá! ¡La clave! ¡A ver! ¿Cómo te llamas? ¡Migel! ¡Fuerte el aplauso para Miguel! ¡Migel! ¡Miña Aves! ¡Ay! ¡Migel! ¡Ay! 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 ¡Sácala por Dios! ¡Ay! ¡Está la viva! ¡Está la viva! ¡Está la viva! ¡Oh Dios! ¡La clave! ¡Migel! ¡Migel! ¡Alecate el aplauso! ¡Alecate el aplauso! ¡Migel! 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 ¡Ey! ¡Ya! ¡Fuertan aplausos! ¡Fuertan aplausos! ¡La gente dice! ¡Joder! ¡Tremendo! ¡Oh, oh! ¡Qué emocionamos! ¡Prepararse, prepararse! Bueno, 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 bueno. Es que se viene de arriba y viene quedando al baile, ¿sabes? Pero claro, es que tienen que preparar el siguiente número. Un número de tela aérea acrobática. Y la gente dice... ¡Tela aérea acrobática! Lo va a ser. ¿Quién lo va a ser la baile? ¿No? Venga. pues, mi mujer se viene de arriba. ¡Pues señoras y señores! Fuerte el aplauso para Mari con su número de tela aérea acrobática. ¡Toma ya! L! ¡Qué bonito! ¡Como lo es! ¡Vamos allá! Toma ¡Viva! ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Toma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hey! ¡Qué bonito, amigo! ¡Buenos! ¡Es una aventura! ¡Bueno, buena, buena! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es una fuerza niños! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me han agenizado, eh! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!